Y hola de nuevo por acá, acabo de grabar un video, así que si en el video anterior que estoy con la misma ropa, bueno, dije voy a aprovechar que estoy de ánimo y estoy en un sitio que da lujo me gusta para grabar esto que también tenía en mi lista de videos para el canal. Cuando te mudas a un nuevo país es muy normal que necesites aplicaciones para tu teléfono que te sean útiles en ese país, ya que este canal yo hablo mucho sobre Holanda, dije bueno lo voy a grabar sobre aplicaciones que necesitas si vives en Holanda, a mi en verdad me hubiese encantado que me dijeran Isa necesitas esta aplicación porque te va a salvar la vida. No creo que las haga en orden de necesidad, sino como vayan revisando en mi teléfono les voy diciendo. La primera aplicación que les voy a nombrar es la de 9292, esta aplicación ya se las enseño por aquí, de hecho yo tengo una carpeta aquí con aplicaciones importantes en Holanda. Esta aplicación de 9292 es la de transporte si vas a utilizar más que todo el autobús. Para el tren ya les voy a explicar otra que uso, pero esta me gusta porque eso incluye las paradas de autobús, te dice aquí tú planificas tu viaje, dices dónde estás, dices a dónde quieres ir, a qué hora quieres y eso te enseña. Y bueno, es que sí, de las primeras aplicaciones que necesitas si no tienes auto en este país. Con el 9292 también te va a incluir el tren, el tranvía, pero a mi me gusta más usarla si necesitas el autobús y tranvía. Para el tren directamente uso la de NS, esta aplicación. Ok, con la aplicación del NS tú vas a poner acá en la primera línea en dónde estás, en qué estación y a cuál estación quieres ir, a qué hora quieres ir, a qué hora quieres llegar. También te explica el precio del viaje, podrías comprar también los tickets por internet, que si ustedes aún no tienen la OFChipCard, que es la tarjeta de transporte público en Holanda, yo les recomiendo que lo compren por aquí, los tickets del tren, porque les va a salir un poco más económico. Incluso ustedes pueden asociar su tarjeta del tren con esta aplicación y les va a decir cuánto saldo tiene. Por ejemplo, a mí me dice actualmente que tengo 3,47 euros, me enseñan mis trayectos de viaje, cuánto he gastado. En verdad es que sí, también una aplicación súper, súper importante si vives acá. Otra aplicación que también van a necesitar, si ustedes tienen sobre todo amigos holandeses y salen a comer y alguien pagó la cuenta, ellos te van a decir, ah, yo te envío un Tiki. Un Tiki es con esta aplicación, es esta aplicación, yo de hecho ni siquiera tengo cuenta porque yo la hago de otra manera. Pero en fin, con el Tiki tú simplemente pones, ok, se gastaron 40 euros, fuimos tantas personas, eso va a dividir la cuenta allí, te va a pasar un link y tú ese enlace se lo vas a pasar a cada uno de tus amigos para que te depositen ese dinero directamente a tu cuenta bancaria. Aquí es súper, súper común utilizarla porque ustedes bien saben que en Holanda cada quien se paga lo suyo y de hecho hay muchas bromas que hacen en páginas así de expats por Facebook con lo del Tiki. Tipo, saliste con un chico holandés y te dice págame el Tiki por la noche de Netflix. Es un chiste, de verdad que ahí lo exageran todos, pero sí en verdad es una aplicación muy, muy útil. Yo como no uso el Tiki, yo utilizo directamente desde la aplicación de mi banco, ING, yo ahí hago los payment requests y obviamente es muy importante que tengan la aplicación del banco al que ustedes estén asociados. En mi caso es el ING y obviamente todo lo hago a través de la aplicación. Incluso cuando me toca hacer una transacción que la tengo que hacer por la computadora, a veces me quedo cuál es mi password, nunca me acuerdo. Otra aplicación que les va a ayudar mucho, de hecho la volví a descargar porque no la he utilizado en mucho tiempo, es la de Reclame Folder, esta. Lo chévere de esta aplicación es que, como bien saben, en Holanda siempre hay descuentos. Descuentos en el supermercado, descuentos en las tiendas de conveniencia, descuentos en el blogger, en todos lados. Entonces, si tú eres de los que no les gustan recibir esos catálogos en casa, con esta aplicación los tienes todos incluidos. Entonces es muy práctico porque, por ejemplo, si tú te planificas en la semana, tipo, voy a hacer las compras, tú revisas a ver qué está descuento en el Alverheim, a ver qué está en descuento en el Decamark, a ver qué está en descuento, no sé, en el Etos, si necesita una pinturita de uña, a ver qué está descuento en el CrowdBud para ver si, no sé, la más cara en el CrowdBud está más barata que en el Etos. De verdad, si viven aquí, aprovechen siempre los descuentos y no paguen full price por algo que, es que al final todo está en descuento, no sé, la pasta de dientes, que si siempre hay un 2 más 1 gratis o 1 más 1, en fin, aprovechen eso. Otra aplicación que, de hecho, la comenté hoy por el Instagram y si no me siguen por ahí, síganme por allí. Y aquí está, les dejo mi usuario y esa es la de Appy, la aplicación del Alverheim. La aplicación del Alverheim me encanta porque, uno, me dice los descuentos, obviamente, dos, puedo hacer mi lista de compras, tres, puedo ver las recetas allí, entonces yo busco tipo, quiero preparar algo de bajo presupuesto con pollo y que se prepare entre 30 a 40 minutos o entre 15 a media hora. Entonces, la aplicación del Alverheim me va a enseñar todas las recetas y me va a enseñar los ingredientes y yo le digo, mándame eso a la lista de compras. Podrías pedir esas cosas a tu casa, yo no hago las compras online así, sino que voy al supermercado y ya. Es una aplicación muy, muy, muy práctica. Otra aplicación que, obviamente, van a necesitar si están, básicamente, empezando aquí es la de Google Translate. Porque con la aplicación del Google Translate, si es el caso de que, no sé, ustedes viven solos y les llega una carta del Belasting, de la oficina de impuestos, ustedes con esa aplicación pueden enfocar la carta que les han enviado y les va a traducir de holandés a inglés y van a entender un poco el contexto de lo que les están pidiendo. Pero si tienen que devolver dinero o si tienen que hacer cualquier solicitud, ahí lo van a tener en un solo lugar. A ver qué otra aplicación tengo por aquí. Ah, estas. Si están en proceso de aprender holandés, yo les recomiendo que lean las noticias. Mis portales favoritos para leer noticias en el teléfono. Aquí tengo algunas. Y esa es AD. Esta me entretiene. Son noticias cortas, nada trascendental, pero les ayuda mucho con el idioma. Ya va. ¿Cómo se me va a olvidar esta aplicación? Esta es que sí, yo creo que la número una en el país. Va a ver Alarm. Esta. O va a ver Radar, también la pueden usar. Entonces, aquí les va a enseñar cuándo va a llover. Les envía una señal tipo en 15 minutos. Va a llover, prepárate. Aquí tienes la gráfica. Hoy tenemos un día seco muy bonito, así que no ven nada de esto. Pero normalmente te dice tipo, si en 5 minutos de repente ves aquí así, y es que va a llover súper fuerte. Este es un básico en el país. Déjame ver cuál es otra aplicación. Bueno, si quieren pueden descargarse el Duolingo. Que sé que ahí tienen también niveles de holandés con los que podrían aprender el idioma. A ver, a ver. Bueno, yo porque tengo T-Mobile, tengo la aplicación del T-Mobile porque si se me acaban los megas en el teléfono, ahí los podría recargar muy fácilmente y veo también el estatus de mis megas, pues de mis gigas. Bueno, si están en proceso de búsqueda de trabajo, obviamente yo les recomiendo la aplicación de Indeed porque por ahí van a ver todas las vacantes y les va también a hacer notificación tipo, hay vacantes en esto. Yo de verdad la utilizaba muchísimo. A ver, ¿cuál otra? Ah, esta. Vamos a la aplicación de Shopping. Treat Well. Treat Well es muy útil si están buscando peluquería, depilación, manicure, ese tipo de cosas. Tertamentos de belleza. Por ahí pueden buscar centros, pueden leer las reseñas, pueden hacer la reservación, pueden pagar si quieren hacerlo por allí. Es mega útil y aquí se utiliza mucho. Esta otra, Taos Vesorg. Si quieren pedir comida delivery, pueden utilizar Taos Vesorg, Deliveroo. Creo que son las dos más utilizadas. También está Uber Eats, pero aquí en Harlem no se utiliza. Así que Taos Vesorg es la que yo utilizo para pedir, no sé, chauarma a las 10 de la noche y que te llegue a tu casa. Oh, ¿cómo me voy a olvidar de esta? Ticket Swap. Como sabrán, aquí en Holanda hay eventos para todo, para absolutamente todo. Todos los días vas a encontrar un evento. Y puede ser que en la página principal del evento no consigas entrar. Entonces, por Ticket Swap puedes comprar tickets de personas que lo están revendiendo. Es la plataforma más segura para esto. De hecho, yo no compraría tickets para ningún festival ni nada fuera de Ticket Swap si fuese revendedores. De hecho, ellos solamente pueden subir un 20% del precio original del ticket. Así que, verdad, es súper seguro y aquí se utiliza un montón. Otra aplicación que es básica acá es la del Markplats. Markplats es como el eBay de aquí de Holanda. Y si tú quieres vender o comprar cosas, esta es la aplicación que tienes que utilizar. Es súper intuitiva. Si tú quieres vender algo, nada, le tomas la foto con la aplicación, lo vendes y mandas los mensajitos por ahí. Y es muy fácil. Otra, también de Shopping. Es que estoy en la carpeta de Shopping aquí en mi teléfono. Es la de Vol.com. Vol es el equivalente al Amazon en Holanda. Aquí no se utiliza mucho Amazon. De hecho, si quieres pedir por allí es básicamente a través de Alemania o UK o de España y te lo traen para acá. Pero aquí se utiliza el Vol. Y nada, con la aplicación tú compras como cualquier otra aplicación de venta online. El Vol está bueno, en verdad, porque te pueden enviar las cosas al Albreheim en vez de estar esperando que te lo envíen a tu casa. Entonces, eso es una ventaja que yo le veo. En cuestiones de ropa, Salando. Salando es como un ASOS, no sé, un portal para comprar ropa. Ahí tienes todas las marcas. Y es súper fácil de utilizar. Puedes devolver las cosas dentro de 100 días. También puedes hacer todo online. Y en verdad es una adicción. Déjenme seguir revisando qué otra aplicación tengo por acá importante. Creo que no se me pasa ninguna. Para noticias también podrían utilizar Nu.no o NOS.no, lo que ustedes quieran. Y bueno, nada, yo creo que con eso ya he cubierto las aplicaciones que yo en lo personal utilizo. Y que creo que le pueden ser de ayuda a ustedes. Espero que este video les haya gustado. De ser así, denle like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita y síganme por el Instagram como soy Isa Salas. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. La campanita y síganme por el Facebook. Y luego síganme por el link de lakomer уч som焦 welaros en la campanita y síganme por lawear de atrás. Y luego síganme por el link de la campanita y síganme por Pinterest. Y ahora síganme por un link de la campanita.